¿Ahora cuánto tiempo te quedará para pillar huevos? Claro, poquitos. Mi pet está un poco demasiado malo. Así que voy a cambiar de pizza. Pero no pongas ninguna para que luego cuando tengas que... Bueno, ahora ya tienes que subir. Sí, ahora ya tienes que subir. Venga, ¿por qué vas con el cuervito? Ay, yo no tengo cuervo. Hola. Oye, está chulo el cuervo. Oye, está muy guapo. Mamá, ¿tú qué nombre dices que le ponga? Le pongo Itachi y le pongo Karasuno. Itachi me gusta. Bueno, ese nombre ya tiene, ¿no? Itachi. Pero, bueno, se los representan a los cuervos muy bien. No sé de quién hablas, no sé quiénes son. ¿Falló? ¿Falló el trade? A ver, ¿falló con quién? ¿Falló, falló, falló, falló. ¿Con quién falló el trade? ¿Con Alma o con Alexandru? Falló. Mira a ver qué cantidad de pet tienes. Eso es muy importante. Te faltó el marrón. El marrón es el que falló. Hay que darle a Alma. No me di cuenta. A Alma hay que darle, ¿vale? Que ha fallado. Alma. Hola, Soraya. Bienvenida. ¿Cómo estás? La moderadora. Saluda a Soraya. Hola, Soraya. Que acabo de llegar. ¿Cómo estás? Vale. Alma, a ver si la ves por ahí. A ver, Alma. Alma. No. Acuérdate que en el puente rojo tienes otro. Alma, Alma. ¿Estás por aquí, Alma? ¿Es Isana? ¿Es Isana? No. No, es Alma. Pero pasaste al lado de un huevo. Ay, claro, es verdad. Y vida. Bien. Vale. Ok. Alma, ¿por dónde andas? Dime dónde estás. Que Arantxa te lleva la pet. Va para allá. Esa de ahí abajo, esa de ahí abajo. No sé. Si sea alguna de esas de ahí abajo. No sé. Joaquín. Alma. A ver. A ver. Ni hago. Uh, uh, uh. Tienes alma. A ver si. Ay. La de negro. Pone alma en su cabeza. Deja de saltar. Ahí está. Ahí está. Gracias, Ana. Tita. Por los bugs. Era el negro. El, no, el marrón. Acá. El marrón. Acá dice. Vale, perfecto. Esperemos que no falle. Esperemos que no falle. Vamos a ver. Si se nos falla. Gracias, Adrián Truchi, por el bug. Bueno, soy Adrián Truchi. Creo que Mari ya me conoce. Jaja. Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adri? Bueno. Bueno, bueno. Ya estamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Gracias a Lezama por los bugs. Hola, Coca-Cola. ¿Se llama Coca-Cola? Coca-Cola barra baja facherita. Ah, vale, vale. Hola, Coca-Cola. Bueno, ¿qué te faltó? Venga. Mucho. Mucho, ¿no? Muchos huevos. Mucho. Bueno, pero todos los que estaban lejos ya los pillaste, los altos. Bueno, podrías pillar el del parque, ese que está en el... Ahí frente a las hamacas, ¿no? Sí. Qué complicadete. También, qué lugar lo han puesto, ¿no? También. Otra cosa, los huevos los han escondido fatal, ¿eh? Está muy fácil de encontrar, ¿no? Sí. Los de... Los del este. O sea, el otro juego que te comenté antes. No sé qué artis. Starving Artis. Starving Artis. Están súper escondidos. ¿Sí? ¿Tú ya... ¿Tú los has encontrado algunos? Todos. Ah, muy bien, muy bien. Ya tengo que hacerlo. Y ya tienes el puestito. Silvia y yo sí los encontramos. Gracias, Amelia, por los bugs. Alicia, gracias por esos bugs. Gracias. En Twitch somos Angelux y Mari, ¿vale? Arantxa no tiene Twitch. Solamente tenemos Ángel y yo y jugamos ahí. Pero el año que viene me veréis en Twitch también. Cuando ya sea, cuando se pueda. Ahí detrás del rojo. Este... Oye, gracias. Feliz cumple, me dicen. Gracias, gracias. Hay gente que no ha podido estar, que se fue de vacaciones. ¿Dónde está Silvia? Ahí está, arriba. Ah, vale, vale. Silvia. Bueno, el puente rojo ya pillaste. Acampadas, acampadas. Gracias, Julián, por los bugs. Bien. ¿Me pueden aceptar solicitud? No, ya no podemos aceptar solicitud, ¿vale? Está lleno, lleno las amistades ya. Sí. Solo permite 200 y ya es imposible añadir, ¿vale? Un saludo, Bryce. En un ratito... Ah, ya no te deja entrar ahí. Ah, sí. ¿Lo pilla o no lo pilla? Sí, lo pilla. Ah, ¿cuántos me faltan? Y buena pregunta. ¿Y quién no lo ha mirado? Nueve, nueve todavía. Ah, ahí hay uno. Nueve todavía, Arantxa. Nueve todavía. ¿Los de arriba ya los agarré? Sí, los dos de arriba, sí. ¿Y sabes dónde te puede quedar? Ahí en esa piedra. Ahí en esa piedra. Ahí lo tienes, mira. Y el del parque, como siempre. Y esos de allá. ¿Los del parque no los cogiste los tres? Sí. El de la tienda de huevos, mamá. Chicos, suscribiros a Arant... Sí, suscribiros a mi canal. Y el de francés también. Arantxa en francés. Suscribiros a Arantxa Parreño. Ay, pasaste por el lado de un huevo. Suscribiros. Suscribiros a Arantxa Parreño. A Arantxa Games, por supuesto. Y Arantxa en francés. ¿Cómo se diga? En francés, oui. Hay un huevo allá arriba de ese puente. Un huevo allá arriba de ese puente. Arantxa en francés. Y le hay nueve, la va. Diríamos. En francés. Eso. Eso diríamos, ¿no? Que hay un huevo ahí. Oye, ya no sé qué parte te... Ay, ahí en el marrón. En el puente de marrón. 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 El marrón, macarón. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Cuántos faltan, Arantxa? Uno. Solo uno. Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Cómo se escribe Arantxa en francés? Se escribe creo que así. Arantxa. Arantxa. O sea, Arantxa en francés se escribe Arantxa. Y luego en francés. Pero no sé si se refiere al nombre Arantxa o al canal. Escríbele Arantxa. Escríbele Arantxa. 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 No, no, E-N. E-N. En. En. Francais. Francais. Sí, con la C truncada, pero es eso. C truncada. C truncada. Cais. Escríbele Arantxa. Obviamente vivimos en la Comunidad Valenciana, aquí también está la C truncada. Bueno, en la Comunidad Valenciana, sí. ¡Suscríbete al canal!